Y luego del programa de radio, invitamos a los padres del colegio a participar de una clase de Zumba, también como modo de prevenir esas enfermedades, hacer actividad física, es uno de los aspectos importantes a realizar. Y bueno, la idea es un poco concientizar a la familia y a los alumnos de que el sedentarismo no es bueno para prevenir ese tipo de enfermedades. ¿Participan todas las clases? Sí, en realidad en la semana pasada, el jueves, se realizó en educación inicial y hoy se realiza en la parte de educación común o primaria, vamos a decir, padres de primero a sexto. Y en realidad en el colegio brinda ese tipo de actividades a los padres durante todas las semanas, en todo el año. Hay actividades específicas de los padres para realizar ritmo latino, para hacer diferentes tipos de deporte, también hacen Zumba. Y participar también de las actividades de la escuela. Y participar también de las actividades que se realizan en la escuela. Y bueno, esto es un poco también, la idea es a través de los niños poder concientizar a lo que es a la sociedad de la problemática que tenemos hoy en día. Y bueno, viendo las encuestas de que en realidad 25 personas adultas por día, hoy en nuestro país, mueren debido a enfermedades cardiovasculares. Y bueno, nuestros niños van a ser, en futuro van a ser esos hombres. Y bueno, la idea es un poco advertirlo y concientizarlo tanto a ellos como a la familia de una alimentación saludable, de realizar deportes para prevenir esas enfermedades. Y la semana anterior ya se empezó con este tipo de actividades, con una charla en realidad sobre alimentación saludable.